No es un solo caso para que exista un brote. En México está erradicada la polio como en todas las Américas. Sin embargo, hay dos países en el mundo que aún lo tienen. Y en tanto haya un solo niño que sea capaz de expulsar a través de las heces fecales del poliovirus, todos los niños del mundo que no estén vacunados, esa es la condición, no vacunados es que puedan enfermar. Entonces, pues sí, justamente vacunar es la principal acción que tenemos que realizar. Gobiernos y padres de familia. Niños menores de 5 años deben de ser vacunados. Se vacunan al nacimiento y después siguen un esquema de vacunación. Desafortunadamente también, por el motivo de la pandemia, vino a afectar todos los programas de vacunación en todo el mundo. La vacuna se dejó de producir y de distribuir para darle paso, como todos sabemos, a la producción y distribución de la vacuna anti-COVID. Y ahora ya se reinició la campaña de vacunación en todo el mundo. Por eso es que sí hay vacuna y sí hay en México la vacuna y ya las instituciones están vacunando. Entonces, lo que debemos hacer es vacunar a los niños. Pero en Rotary lo que queremos es ir mucho más allá porque nuestra organización es internacional. Nosotros nos preocupa la humanidad y esta es una enfermedad que afecta a los humanos. Luego entonces, hay dos países aún que tienen esta posibilidad de seguir produciendo niños enfermos de polio, que son Pakistán y Afganistán. Dos países que, dada la situación económica, política y sobre todo la situación de guerra en la que viven, han propiciado que las comunidades hayan emigrado a lugares inaccesibles. Se van huyendo de la guerra, se llevan a los niños que no son vacunados y ahí está el virus reproduciéndose y está el virus contagiando niños. Ha sido una tarea muy difícil. Llevamos 35 años los Rotarios, que nos unimos a la Organización Mundial de la Salud y aportamos principalmente recursos económicos. Hablamos de millones. Ahora, para terminar con la rehabilitación de la polio que está programada por la Organización Mundial de la Salud y los Rotarios para que termine en el 2026, sería el año en que nosotros queremos. Para eso necesitamos 4.800 millones de dólares, que los tenemos que recolectar en todo el mundo, a través de los gobiernos, a través de fundaciones como Bill y Melinda Gates, que son los que a nosotros nos apoyan. Por cada dólar que aporte un Rotario, la Fundación de Bill Gates nos aporta dos. Es uno a dos. Hacemos tres dólares por cada. Por eso los Rotarios, el día de hoy, vamos a recorrer aquí el centro de la ciudad de Jalapa, como lo hemos hecho ya en otros lugares, Coatepec, etc. Gracias.